Fue un seminario muy interesante, me llevo muchas situaciones positivas para tanto mi familia como para mi trabajo. La verdad es que el día de hoy yo me llevo muchas sensaciones bonitas, he aprendido muchas herramientas positivas para poder relacionarme y comunicarme principalmente con mi familia. Y son conocimientos que permiten conocerte a ti mismo y poder conocer cómo reacciona el resto de personas. ¿Qué tipo de personalidad tienes? Ya sea auditiva, ya sea visual o ya sea kinestésica, porque no solo te reconoces sino que reconoces a las demás personas para poder comunicarte. Mi forma de comunicarme es el mundo y pues las técnicas que Frank nos pudo inculcar en nosotros funcionaron a la perfección. Vi como la gente tiene ese ánimo por comunicarse de una mejor manera. Bueno, básicamente aprendimos mucho que estoy más que seguro que nos va a servir en nuestro diario, vivir en nuestro desempeño profesional y en nuestro desempeño familiar. Este seminario ha sido sumamente importante porque me ha permitido llevarme de que la decisión está en cambiar personalmente para tener un resultado a nivel masivo. Una de las frases que me llevo a este seminario es, cambia tu mente, cambia tu ambiente. Frank es un excelente comunicador, siento que estuvo muy en contacto con cada uno de nosotros. Porque descubrimos las cosas que nos estaban deteniendo, los paradigmas que se estaban creando dentro de nosotros y poderlos trabajar desde allí. Con las personas con las que yo trabajo, con la juventud ecuatoriana para poder manejar grupos también y liderar grupos. Frank es una persona que conecta con la gente todo el tiempo, cuida muchísimo de nosotros y se encarga de que cada uno de nosotros le damos la información correcta. Me voy sabiendo que no tengo que esperar yo de otra gente, de cómo ellos actúan para yo actuar, sino que yo puedo ir directamente donde ellos sabiendo cómo son, cuáles son los diferentes tipos de personalidades que hay, bueno, personal, familiar, profesional. Creo que se conectó muy bien con la gente, creo que los participantes estuvieron muy animados y estoy más que seguro que muchos se fueron con la idea de seguir aprendiendo. Muy práctico, muy llamativo, nunca nos dormimos 11 horas seguidas, pero realmente uno la pasa genial, las horas pasan volando. Tantas horas intensivas, 10 horas de un seminario y no lo sentí, fui una vez al baño y no había ni ganas de salir. Creo que sí pude conectar muy bien con la gente, la atención de mi parte por lo menos siempre fue directamente a él.